Ser normal es un insulto, y eso nunca me lo han dicho. Hola, adictos y amantes del cine, les habla su amiga Sandy López. Bienvenidos a Movies and Actors SF. Podría decir yo que Cruella es el mejor live action de Disney, y en este video les contaré por qué. Así que sin más créditos, empecemos con el guión de esta semana. ¡Ruédala, señorita Emma Stone! Cruella es una cinta estadounidense basada en la villana de los perritos dálmatas, Cruella de Bill, y su correspondiente adaptación cinematográfica animada del año 1961, producida por Disney. La película retrata los inicios rebeldes de una de las villanas más notorias del cine y de la moda, la legendaria Cruella de Bill. Está ambientada en los años 70s en Londres en medio de la revolución del punk rock. La cinta sigue a una joven ladrona llamada Estela. Esta chica inteligente y creativa decide hacerse un lugar en la moda con sus diseños de ropa. Cuando se hace amiga de un par de jóvenes ladrones que aprecian su apetito por las travesuras, los tres construirán una vida en las calles de Londres. Un buen día, el talento de Estela llama la atención de la baronesa von Haumann, la aterradora, elegante y sofisticada leyenda de la moda. Pero su relación hace revelar un pasado que hará que Estela escoja su lado más perverso y se convierta en la disonante, vanguardista y ávida de venganza Cruella. Bueno chicos, tengo que decirles que esta cinta me súper recontraencantó, me fascinó. Es bellísimo. Así que les voy a dar mi opinión súper personal a hacerles una reseña sobre esta cinta. Debo confesarles chicos y decirles que al ver el primer póster de Cruella hace más o menos más de un año, pensé otro live action de Disney. Es más, cuando se anunció su estreno no la tenía en mente pues para verla. Pero cuando vi un título en un video de YouTube donde se alegaba el gran trabajo de Mastón, dije, bueno, ¿y por qué no la vemos en casa? A ver qué pasa. Y les tengo también que confesar que ahora me arrepiento de no haberla visto en cine. Y esto me dolerá toda la vida. ¡Qué película tan maravillosa chicos! Es bellísimo. Cuando dije al inicio del video que Cruella para mí es una de los mejores live action de Disney, es porque la cinta aborda con profundidad al personaje cruel, malvado y psicópata que todos vimos de niños con la versión en live action de 101 Dálmatas. Pero no solo busca mostrarnos ese personaje, ya que a su alrededor se encuentran otros tantos tan maravillosos como la misma Cruella. Esos personajes que le aportan al personaje principal y lo hacen rico en personalidad, ayudan en el desarrollo del mismo y nos hacen ver la otra cara de la moneda como pudimos ver en Maléfica. ¿Sí se acuerdan de Maléfica? Mientras veía la película no pude evitar asociar cada personaje de Cruella con los personajes de los 101 Dálmatas y los ladrones que ayudan a robar los perritos en la cinta de los noventas son como los hermanos de Cruella. Ya que Estela, su nombre real, tras perder a su madre, se hace amiga de dos niños huérfanos sin hogar que roban en las calles de Londres para sobrevivir. Pero no solo ellos están presentes en la vida de Cruella desde su niñez, sino también la adorable Anita Darling, quien en la anterior peli es una diseñadora quien trabaja con Cruella y aquí es una renombrada periodista de uno de los periódicos más reconocidos en Londres. La introducción de estos personajes en esta cinta y la profundidad que le dan a cada uno de ellos me encantó porque ayudan en el desarrollo y crecimiento del personaje principal aportando un increíble arco en Cruella y explicando quiénes son y por qué están en la vida de ella. Otra de las cosas que más amé fue la introducción de un personaje LGBTI en la cinta. ¡Por fin! ¡Casi que no! Y él fue Artie, un personaje bien construido que si hicieran una película solo de él, sin duda iría a verla. Artie es único, extravagante, le teme a la palabra normal y dice que ese es el mayor insulto que le pueden decir a alguien y que nunca le han dicho esa palabra. Por esta razón él es feliz y hace caso omiso a los insultos, el odio de otras personas hacia él por su forma de ser, de vestir, de hablar y por su visión hacia la moda. Él y Cruella se hacen grandes amigos desde el inicio y se asocian para el objetivo principal de Cruella en esta película. Pero de eso hablaremos más adelante. Después de Cruella, Artie fue mi personaje favorito de la película y definitivamente logré conectar con él de inmediato. El actor que lo interpreta hizo un trabajo fantástico y logró transmitir la esencia de un hombre con gusto y amor por la moda y el punk. Y definitivamente amé cuando cantó en la presentación de Cruella, con ayuda de sus mejores amigos y casi hermanos Jasper y Horacio. Además la ambientación de la cinta en los 70s le dio más profundidad al personaje de Artie, ya que la misma Cruella le pregunta qué es lo que dicen en las calles sobre su forma de ser y de vestir y es allí cuando entendemos que Artie estaba adelantado a su época, donde todavía era muy difícil la aceptación de alguien que pensara y actuara diferente. Jasper y Horacio son dos chicos vivarachos que en la cinta anterior los dejaron ver como unos tontos, pero que en esta cinta son estrategas, hábiles y siempre se salen con la suya. Y lo que más me gustó fue cómo los dos apoyan al 100% a Estela y quieren que ella sea feliz haciendo lo que le apasiona. Esa escena donde Jasper y Horacio le celebran el cumpleaños a Estela y le llevan una carta de aceptación de una de las mejores tiendas de moda, me aguaron los ojitos, porque entendí que los tres habían creado un lazo muy fuerte desde niños y apoyaban y cuidaban a Estela siempre. Ella era como su hermanita menor. Al ver a la varonesa no pude evitar ver a Miranda del Diablo Viste a la Moda y este personaje elegante, déspota y psicópata definitivamente hizo que la detestara y fue cuando entendí las actitudes de la Cruella interpretado por Glenn Close y por qué ella toma ciertos ademanes de la varonesa y es tan mala. Yo no puedo creer que existan personas tan narcisistas que ni siquiera les preocupan sus propios hijos, pero en esta cinta está demostrado que pueden existir este tipo de personas horribles. Bueno, no sé por qué en esta escena me pareció ver a Violet, película protagonizada por Gina Gerson y Jennifer Chilly y dirigida por las hermanas Wachowski. Pero bueno, no me dejen distraer, ya. Ya, volvamos otra vez, no me dejen salir del guión. La varonesa acaba su propia tumba al dejar ver el collar que le dio la madre de Cruella cuando era pequeña y es allí cuando empieza el verdadero calvario para esta narcisa que solo le preocupa su propio bienestar. Con lo que no contaba la varonesa es que llegaría una mujer mucho más lista a su vida y se la arruinaría, pero eso me encantó porque alguien le puso su tate quieto a la varonesa y quién mejor que la fantástica Cruella. En cuanto a Cruella, 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 Cruella. Emma Stone lo hizo maravillosamente. Después de verla en La La Land y aceptar que era una gran intérprete, aquí terminé de confirmar mis sospechas. Esta mujer nació para este papel, dando vida a un personaje que muchos temíamos de pequeños, pero que hizo, por lo menos conmigo, que amara a Cruella. Y de verdad, chicos, no quiero. Necesito a una Cruella en mi vida. Insisto, quiero a una Cruella en mi vida. Quiere que le traiga un pepino. Rebanadas delgadas. Es que ella es audaz, inteligente, creativa y un poco loca también. ¿Y a quién no le gustan las locas o rebeldes con causa? Pues a mí, a mí me encantan. ¿Quiere que le traiga un pepino? Rebanadas delgadas. Así que quiero y necesito una segunda parte de Cruella. Y espero que sea así porque aunque no he leído nada de una continuación, su final deja abierta la posibilidad para que esto suceda. Y entendamos por qué Cruella supuestamente odia a los dálmatas. En esta película quedó demostrado que no es así, ya que en su final nos dan a entender que es ella quien finalmente une indirectamente a Anita y a Roger con un regalo hermoso de dos maravillosos dálmatas. De Pongo y Perdita. Perdón, perdón. Alerta, spoiler. Esa escena poscrédito nos dice que Cruella seguirá siendo una villana ya que las personas buscan siempre un villano y ella con gusto se puede adaptar. ¿Saben por qué? Porque a Cruella le vale madres lo que piensen de ella. Así que probablemente la villana que vimos en los noventas en realidad no quería a los noventa y nueve dálmatas para hacer un abrigo con manchas. Tal vez su propósito con ellos era muy distinto y no era macabro. Esperemos a ver qué sucede y qué nos trae Disney después. Pero si hay una segunda y es con Emma Stone, allí estaré viéndola. ¿Quiere que le traiga un pepino? Rebanadas delgadas. Cruella logró engancharme desde el primer segundo con ese plano a detalle de una mano sujetando muy fuerte una sabana y al fondo el sonido del llanto de un bebé para después adentrarnos por medio de un voz en off en la vida de una bebé y una niña con pelo negro y blanco, rebelde y vivaz, creativa y busca problemas que no entiende porque tiene que ser normal y seguir las reglas. Lo detesta, ella lo odia y después ver a una Emma Stone con cabello rojo que diseña sus propios disfraces para salir a robar con sus mejores amigos y hermanos en las calles de Londres es maravilloso. La película tiene un buen ritmo y aunque me pareció un poco apresurado el arco de Cruella de la niña calmada y buena a la mujer mala y vengativa, siento que logró hacer que conectáramos con la psicología del personaje para entender las razones por las cuales Cruella se comporta como una loca desquiciada. Todos sus personajes son fabulosos, bien construidos y con un buen propósito definido. El vestuario es maravilloso, digno de los años 70's y la ambientación, diseño de arte nos transporta a los 70's de inmediato. Pero una de las cosas que más amé fue definitivamente el soundtrack que nos hace conectar con todas las canciones y mover el pie al ritmo de cada sonido. De las que más me gustó fue One Way or Another de Blondie cuando Cruella llega por primera vez a opacar a la varonesa y These Boots Are Made For Walking de Nancy Sinatra cuando Estela se toma la botella de vino y cambia el escaparate. Fue maravillosamente fabulofantástica y su interpretación al cantar la canción y querer desesperadamente cambiar el diseño de la vitrina me hizo reír demasiado. La fotografía y los peinados fueron increíbles y me encantaron también. Pero chicos, sus personajes perrunos no se quedan atrás. Buddy es el perro de Cruella y quien la ha acompañado desde que él está cachorro. A pesar de los cambios de humor de Cruella y su actitud loca y desquiciada Buddy no la deja en ningún momento y obvio la considera su mejor amiga al igual que los dálmatas. Sí, porque los dálmatas terminan amando a Cruella, ¿no? Perdón, spoiler otra vez. Espero que ya se la hayan visto, ¿no? Pero otro perrito adorable fue Wink, el chihuahua que acataba todas las órdenes de Horacio y que les ayudaba en sus atracos. Aquí les voy a pasar un dato curioso, chicos. Por momentos en la película no se ven los dálmatas con movimientos muy orgánicos ya que tuvieron que realizar varias de las acciones de los perros en CGI dado que el guión lo requería porque en varias escenas vemos a los perros con movimientos bruscos y agresivos y los dálmatas en la vida real son perros muy tranquilos y por momentos asustadizos por lo que el director decidió hacer algunas de estas escenas reales y las otras fueron creadas digitalmente ya que cuando juntaban a los tres dálmatas estos no se calmaban y era muy difícil rodar las escenas con tres perros inquietos. Son tranquilos pero solitos. Esta película tiene muchos referentes de la moda pero si hablamos de este tema se me haría este video súper largo, chicos. Así que aquí abajo en la caja de descripción les voy a dejar un video de un experto en moda que habla de la inspiración que tuvieron todos los diseños de arte de la película con referentes de la moda para poder diseñar los trajes de Emma Stone porque es que son maravillosos, chicos. Aquí abajo les dejo el link del video para que vayan y lo vean. Mis adictos y amantes del cine quiero decirles que Cruella me encantó y la vería las veces que sean necesarias. ¿Y ustedes ya la vieron? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Y por qué? Cuéntenme aquí en los comentarios que yo los leo a todos. En este momento están saliendo mis redes sociales por si quieren seguirme en la que más les guste y mi página web que también dejo en la descripción. Si les gustó el video no olviden suscribirse al canal, dar like, comentar y compartir. Gracias por verme y escucharme. Ustedes son maravillosos. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo gigante. Chao. Y recuerden, ser normal es el mayor insulto que nos pueden decir. Así que no sean normales, sean distintos. Los quiero. Chao. ¿Quiere que le traiga un pepino? Rebanadas delgadas. Unas bien. Unas bien. Gracias por ver el video.